en el casting, venga. Pues, primera partida, mejor de 5 de esta segunda ronda del torneo, Vortex contra Aveli, los dos se han elegido franceses en este mapa, es muy bueno, ¿no? Porque hay muchas ovejas, aunque parece que aquí ha salido ganando en tema de ovejas Aveli, Vortex creo que no tiene tantas, aunque, bueno, tiene, pero pasa que como las mata, pues parece que tiene menos. Aparte, bueno, es un mapa muy agresivo, están los jugadores cerca, por eso es tan bueno Francia, y aparte hay muchos charquitos, que ya sabéis que Francia le cuesta la mitad a los molinos, también es bueno, es una ventaja ahí para Francia. ¿Cómo ves este encuentro? Yo lo veo bien, y mira la exploración que está haciendo Vortex, es importante que lo sepan, siempre va al centro, salvo en un mapa donde quiera ser más agresivo con la exploración, siempre va al centro, y luego da un rodeo, si lo ves en un mapa más no explorado, da un rodeo para que vea más o menos la exploración de uno y de otro, que luego uno prefirió ir por detrás, y el otro prefirió ir por otro lado, y Vortex gana muchas ovejas de eso, es más probable. Yo lo que veo es un Miro Francés, que es el que, pura caballería, puro raideo, y alguno cambiará lancero, el que puede cambiar lancero sin problema, creo que va a poder tener muchas opciones. No sé si va a haberse un DTC aquí en este mapa, porque si tú dominas los charcos más o menos, puedes sacar bastante ventaja, y hacer un segundo DTC es muy arriesgado, Miro Francés creo que es bastante arriesgado, pero para hacerse un DTC quizás te vas a ir a cuartel, a hacer algunos lanceros, y hacerse un DTC, pero me parece, repito, muy arriesgado Cerso. No encuentro ahora mismo en el minimapa el scout rojo, no sé dónde ha acabado, pero bueno, lo que comentaba... Tiene la base de bote, se acabó ese bote y se está acercando. Vale, lo que comentaba, no es lo mismo explorar primero por el centro, y luego volver, que explorar por fuera, y luego volver. Sí, porque dale cuenta que el Aveli ya no va a encontrar ovejas. Claro. Ya no va a encontrar... Ahí ya se le acaban las ovejas, ahí mira los Bortis todas las ovejas que tiene. Es verdad que ahí tiene algunas muertas en su base, pero también Bortis tiene algunas muertas en su base. Por lo cual la he explotado ahora a Bortis, lo que sabe que tampoco le va a explorar, le va a pillar ovejas, que prácticamente están todas las ovejas, pero mira, ovejas tiene 18 ovejas... ¿Cuántas las muertas? ¿Las ovejas muertas o no? No. Entonces no se puede saber. 18 ovejas vivas. Y Aveli tiene 8 ovejas vivas. Y algunas muertas. Es decir, Bortis tiene 7, 8, 9 ovejas más. Por una exploración que es importante para todos los niveles, ya sea medios o bajos, que la exploración, o sea, porque es una exploración agresiva en la base para hacer algún tipo de ataque, es bastante ideal que vayas para el centro y des como un... Como que ocupes toda tu base, ¿no? Toda tu zona del mapa para explorar primero. Sí. Mira, de hecho me voy a apuntar aquí que siempre piden un vídeo de ovejas, ovejas, ovejas. Hombre, el tema de las ovejas depende un poco del mapa. Porque, por ejemplo, en Marisma, es verdad que en el centro, en el pantalón no hay ovejas, pero normalmente, siempre, 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 siempre vamos a querer ir al centro del mapa porque es donde suelen estar las ovejas neutrales, por así decirlo. Entonces, imagínate que tienes 8 cerca de tu base, el rival tiene 8 cerca de su base y luego hay 4 o 6 neutrales. Me estoy inventando el nombre, pero están en medio del mapa para que las pillen primero. Entonces, Forty siempre recomienda explorar primero el centro y luego ya te vuelves. Bueno, en este caso, en este mapa, es el centro de los dos jugadores. No es el centro del mapa puro, fue directamente al centro dentro dos, y luego fue por la zona central, por la zona media, y luego volvió a subir. Y luego subió y eso. Bueno, pues ya tenemos los primeros caballeros reales. También otro detalle que han mencionado, muy importante. Normalmente con franceses siempre queremos sacar caballería y arqueros, ¿no? Pero, cuando tú eres Francia y te enfrentas a otra civilización de caballería, veas en Rus, veas en Francia, pues es mejor la combinación caballeros-lanceros. ¿No? ¿Por qué es eso, Adri? ¿Por el tema de que...? Porque llega un momento en que si puedes incorporar el lancero, realmente importa, ¿no? Especialmente para el enfrentamiento, si vas a ser agresivo, incluso algún lancero defensivo puede estar bien, mientras tú puedes raidar con los caballeros, ¿no? Con lo cual, no es lo mismo tú perseguir un caballero con otro caballero que estar en base estático con los lanceros y proteger la economía de los aldeanos. No es lo mismo proteger un caballero que con lanceros, ¿no? Y además que suma aparatos y tiene dos lanceros que matan a un caballero sin problema ninguno y puede serle rentable económicamente, tanto en una batalla como en la protección defensiva. Sí, de hecho vimos ayer Sí, creo que fue a Lucifron que se quedaba con lanceros en su... ¿Quién era? ¿O era Beastie? Bueno, no sé, pero bueno, se quedaba con lanceros en su base defendiendo y salía a molestar ya sea con giñete ya sea con caballeros y se pueden conseguir muchos resultados. Por cierto... Otra opción es hacer pura caballería y el que mejor raide y tenga más caballeros gana también. Exacto. Intento de Aveli de colarse por... por la madera de Vortix que lo ha detectado Vortix sin ningún problema. Aveli, fijaos, ha construido segundo establo, Vortix de momento no. Aveli construyó una torre porque tenía miedo de los reyes de Vortix. Vortix muy confiado de momento no ha construido torre. Bueno, al final Vortix sí que va a otro establo. Al final parece que vamos a ver una lucha pura de caballería. Sí, vamos a ver una lucha de caballería con la herrería que le da ataque... Va a ser la herrería primero Vortix. Eso es importante porque le da ataque al caballero. Ojito, que le puede raidear pero Vortix está muy atento. Está Vortix más defensivo, ¿no? Y le está molestando bastante aquí a Aveli. Cuidado que ese escablo puede matar y ya desde que haga la herrería tendrá más ataque a los caballeros mientras Vortix está raideando aquí a Aveli que se va a llevar un aldeano. Se va a llevar un aldeano aquí a Vortix. Sí, un aldeano al suelo. Voy un par de segundos. Voy un par de segundos por detrás si lo puedes posar un par de segundos. ¿En qué minuto vas tú? 7.31 32 Vale, yo espero en 7.40 Vale, pues 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ojo! Se llevó Vortix, ¿no? Como tú me has dicho. ¡Ostras, qué crack! O sea, al mismo tiempo que estás defendiendo tu mina ha sido capaz de matar un aldeano. Se le lleva un multitask y eso lo hace bien. Lo hace muy bien Vortix. Muy, muy bien. Es muy rápido cuando se... Hombre, no es quizás cuando está en el stack 2 hace 10 años evidentemente pero sigue siendo muy, muy rápido un juego. Cuidado, el scout lo puede perder. Está muy... Está como intentado baitearle. Ojito aquí. Pierde la aldeana. Está a matar el scout otro y yo, ¿eh? Se salva. Se ha salvado porque ha tardado más de 3 segundos en golpear, en dar el segundo golpe al caballero. Qué suerte ha tenido Vortix ahí. Lo está defendiendo bien. Quizá Vortix sigue en modo defensivo. Está intentando de alguna forma defender esa situación y el código caballeresco ninguno lo hace porque evidentemente prefieren invertir en más caballero. Y bueno, parece que se marcha Aveli. Pero, ojito, la carga, no. Porque ya ha perdido el scout y no tiene visión de los bosques sigilosos. Porque en el medio hay bosques sigilosos y eso le puede dar también cierta ventaja a un jugador que tiene un scout, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a explicar qué es lo que ha pasado porque esa aldeana se ha quedado con 2 de vida. Un caballero real cuando carga hace 29 daños. En este caso hace 30. ¿Vale? Y su siguiente ataque hace 19. O sea, la aldeana normalmente se queda... Bueno, ahora porque tiene la mejora. Pero si no tuviera la herrería, perdón, si no tuviera la herrería la carga hace 29 y el siguiente ataque hace 18. O sea, la aldeana se queda con 2 de vida que es lo que ha pasado aquí. Pero los caballeros tienen un bonus que es que si nada más ¡pum! Golpear con la lanza hacer la carga de 29 en los 2 o 3 segundos posteriores hacen un segundo ataque. Ese segundo ataque tiene... No me acuerdo. ¿Cuánto más tiene de ataque, Adri? No sé si... Bueno, el propio gallero real creo que lo tiene, ¿no? Obtiene daño adicional durante 5 segundos después de cargar. Claro. Entonces, no sé cuánto pero lo suficiente para matar a un aldeano de 2 golpes. Y como se ha quedado trabado ahí el caballero... Ojito, ojito, que Morty se la está jugando con los ciervos. O se me cae detraba el fuego. No, 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 por favor. Pues... No, pero ¿por qué se me gracia? Oh, oh, oh. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Adri! Bueno, a ver si lo puede recuperar. De momento se ha llevado un aldeano muy fácil, Abelig. El aldeano que usó Vortix para construir el molino. La verdad es que fue un despiste dejarlo ahí pero Vortix se está jugando y mucho... Ahora pone la torre, Adri. Ahora pone la torre pero durante unos segundos... Vamos a revisarla. Durante unos segundos ha estado super expuesto estos cinco aldeanos. Que te meten cinco aldeanos ahora puede suponer el fin de la partida pero claro, se la ha arriesgado, ¿no? También hay cuantas posibilidades sabía de que le pillara a Abelig. Pues no muchas pero a ver, había. Vortix cambia de tercio y se pone a hacer doble cuartel y va a sacar muchos piqueros para defenderse de esta masa de caballeros. Ahora mismo tienen... ¡Oh, Dios mío! Bueno, le da tiempo, le da tiempo. También está curando Vortix. Bueno, los dos han investigado ya la tecnología de curación. ¿Vortix tiene un aldeano menos? ¿Me está admitiendo Vortix la defensa de contraflechas? No, la defensa de cuerpo a cuerpo. Vale, eso es caro. En tantas luchas AMLE tener más sumo de defensa cuerpo a cuerpo pues sí que marca la diferencia. Separa a los caballeros más heridos. Ahí está intentando mi crear pero creo que tiene más caballeros Avelin de momento. 14 caballeros Avelin 11 caballeros Vortix pero bueno, se apoya en estos en estos lanceros y bueno, ¿qué tal Adri? ¿Consigues entrar en la partida? Sí, tiene minuto 5 a por hoyo así que le alcanza. Va, enseguida enseguida alcanza. Bueno, pues la situación es esa. Avelin con un poquito más de caballos ya está ojo o ahí pierde otro Vortix sus unidades muy caras no se pueden perder así pero al mismo tiempo Vortix la idea ¿se puede llevar otro aldeano? No, no se arriesga. Le bloquea el comercio. la madera. Aunque Avelin está mejor creo yo militarmente económicamente ahora tiene un problema esa con la comida. 11, 53 te espero en el 12 si quieres. Vale, vale. Uy, 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 uy. Va a haber aquí un jaleo va a haber una batalla. ¡Ey! Empieza la batalla lo he pausado justo cuando empiece la batalla hagan sus predicciones que va a pasar aquí 17 caballeros rojos contra 10 caballeros azules. El día de que el día de anceros tiene posible de ganar a este punto de llegar. 10 caballeros azules pero 3, 2, 1 ya dale, dale, dale. Ahí va. Uy, se retira. Bueno, ha perdido otro Vortix. Está perdiendo uno, otro, otro. Una pequeña sangría. Tiene más para no militar Abelie porque invirtió dos cuarteras aquí Vortix pero igual te digo que bueno también hay pero mira, mira, mira la economía mira la base de Abelie desastroso se le acaba de terminar la comida la madera funcionó porque recogió más ovejas Vortix todavía sigue recogiendo ovejas y creo que Vortix tiene que buscar la agresión parece que va a ser segundos de C ojito no lo esperaba no, no la verdad es que no no, no no había visto la piedra claro yo estoy un poco despistado porque se me reinició y parece que va a atacar ojito que este punto de caballero puede ser bastante peligroso os leo los comentarios mientras puedo pueden poner cuantos aldeanos perdonadme voy a intentar siempre recordadmelo cuando inicia la partida poner el tema de cuantos aldeanos hay que dar recursos ahora ya como está uy bien bien Vortix ojito que viene de dos caballeros por dos lanceros es un buen trail aquí se aleja con los con los aldeanos cambia de posición como fichas de 3 y bueno hacerse segundos de C que la verdad es curioso ¿no? Vortix ya huele la sangre Vortix ya huele la sangre lo que hemos dicho con lanceros defetiendo su base con la caballería al ataque hay cuantos 26 aldeanos solo 5 se pueden refugiar en una torre que se viene que se viene el espectáculo que se viene que no puede defenderlo eso eh tiene que ir a atacar los caballeros van para atrás tiene que le obliga a Adelie a irse para atrás encima no tiene ni testiles así que esto va a ser una sangría esto va a ser una sangría mira lo que hace mira adelantas con los caballeros te pones un poquito por delante y entonces haces el ataque chavales lo que ha perdido aquí eh ha perdido más de 10 aldeanos 10 10 exactos increíble y no puede Abelie Vortix tiene segundo TC Abelie no tiene segundo TC y tiene 10 aldeanos menos esta partida tiene Vortix ya 10 aldeanos fijaos como lo leen o sea Vortix no había visto esto pero ya se lo imaginaba o sea lo lee lo tiene ahí en el ADN o lo sabe que sabe perfectamente que ha recogido más ovejas en que minuto exacto en que minuto se le acaban los recursos de la base inicial y ya lo hueles es un tiburón que detecta una gota es un top player es un elite es un elite Gosti es top 5 top 5 es normal top 5 porque porque está Vist y Marielor hermano está Baby por ahí también pero todos esos top 5 son ultra elite totalmente ahora ahora que has dicho elite me han entrado ganas tío de hacer un juego de cartas y poner a Vortix como comandante el comandante aquí parece que va a perder el scout se tiene que marchar Vortix no puede perder esos caballeros tiene que marcharse lo está persiguiendo por todo el mapa eso no le viene tan mal a Vortix porque así no le raidean y puede hacer su economía encima tiene lanceros y tiene más o menos el mismo valor militar pero el valor militar de Vortix es superior te iba a decir todavía mandará algún caballero Vortix para hacer pupa efectivamente solo un caballero pero bueno ya le va le va a volver a molestar ¿no? si manda un caballero a molestar y esto los aldeanos no caben todos estos aldeanos son 34 aldeanos es una pasada y su madre de aldeanos tocados y lo sabe Vortix va a meterle caña va a meterle bastante caña Agri está sufriendo como un jabato y bueno Vortix porque está defendiendo porque ha hecho eso no DC pero claro él tampoco sabe si va a avanzar de edad o no pero entiendo que bueno eso lo sabrá con la exploración especialmente si puede explorar de forma continuada va a seguir raideando llegará el momento que mande las unidades desde que avance la Aveline porque va a ser el objetivo de Aveline avanzar de edad y con el instituto real arriesgado hombre es verdad que tiene muchos caballeros entonces yo creo que la esperanza será mejorar los caballeros pasar mejorar los caballeros a tercera incluso meter quizás la tecnología que le da más 30% o 35% de vida pero lo tiene muy complicado Aveline o consigue matar 20 aldeanos o se va a quedar atrás encima va Vortix de nuevo ojito que va Vortix de nuevo y no tiene defensa y no tiene defensa y le está haciendo un reido que lo está matando lo está matando lo está fulminando a Aveline pero fulminando de una forma brutal el que mejor reidea gana ya lo he dicho y el que mejor cambia la composición al lancero gana eso ya te lo dije es así ha pasado edad pero a que coste a que coste y encima como defiende esto ahora porque están todos los caballeros ahí es un GG ya lo sabía que era un GG ya es decir el único milagro de Aveline es que Vortix no reaccionara al pase de edad pero Vortix reidea como una bestia y Aveline prácticamente está out ahora Vortix avanzará tranquilamente y mejora las unidades y GG solo hay que ver las barritas de arriba 33 al deano 68 además de los 33 el 90% está inativo y luego el valor de ejército 7000 8000 para Vortix 5000 del rival nada en cuanto Vortix vaya agresivo lo tiene lo que pasa está jugando muy prudente no Vortix avanza de edad mejor las unidades y gana no necesita tiene 2 PC y juega ultra safe sabe perfectamente que le pueden entrar con el ejército y ganar pero dice bueno yo paso de edad tranquilamente mejoro el ejército y lo voy a atacar ya dicen por aquí pobre civiles pobrecito tío si ser un aldeano de la edad media Quijote se ha dado cuenta de una cosa muy importante que es que Aveline consiguió matar un aldeano de Vortix Vortix consiguió matar 30 aldeanos de Aveline claro es que hubo unos enfrentamientos ahí un raideo te digo se rinde porque pasa de la Vortix creía que quizás en segunda podía tener si estés estando en tercera pero prácticamente es un GG es una partida ultra rápida muy buena bueno ultra rápida no pero una partida dinámica y mira en la línea de aldeanos solo tienes que ver en la línea de aldeanos y ver la realidad que hay no hay más venid los tiempos ha sabido venir los tiempos muy bien ha sabido atacar en el momento y en el sitio adecuado por eso te digo que es como un tiburón que huele una gota de sangre en medio del océano y nada eso le pone el 1-1 a Vortix y el 1-1 y el 1-1 y el 2-2